Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Perdón que ando aquí con mi bata de Unique, pero es que me acabo de enterar algo muy padre que les quería contar y no se lo pueden perder. Bueno, esa que están viendo aquí, chicas, esto que están viendo aquí, este estuche de sombras, se lo pueden llevar no nada más yo como representante, sino también las clientas. Y es súper sencillo y por eso les quiero explicar cómo te lo puedes llevar. Entonces, lo que tienes que hacer es entrar a la tienda. Yo aquí lo puse también en mi post. Lo puedes ver en mi post en mi página de Facebook, que es Unique by Silvia Vichis. Ahí puedes entrar y vas a ver el enlace. Este enlace te va a llevar a ir a un clic y vas a poder activar ya tu reunión. Vas a poder activar tu reunión, ahí vas a poner tu nombre y vas a poner tu reunión. Y ahí con eso tú vas a ganar tus puntos y con eso puedes ganar tus brochas, ¿ok? Te voy a explicar cómo ganar las brochas. Para ganar las brochas es, cada día, Unique va a anunciar una promoción. La promoción del día de mañana, todas vienen en una caja muy bonita morada, la promoción del día de mañana va a ser esta, que es un bálsamo. Un bálsamo ya sea como brillito o con un poquito de color rojito. Y también va a ser un esfoliador de labios. El esfoliador de labios, esto fue del año pasado, es de menta y está muy padre porque es azúcar con chía y butter, pero este año va a ser de chocolate con menta. Este es el original, que no tiene olor y es solamente azúquitar con eso. Es también padre, chicas, porque para esfoliar los labios, por ejemplo, ahorita que está el invierno y todo eso, te lo puedes esfoliar muy padre y te lo pones como si fuera lipstick. Te lo pones como si fuera lipstick y luego se lo puedes comer o lo puedes hacer con el dedito. Yo lo que hago es que como no como azúcar en la noche, me lo quito con una toallita mojada, con un algodoncito mojado, me lo quito y te quedan los labios muy, muy bonitos. Ahorita que sobre todo, ¿qué? Ya ven que está haciendo frío y todo eso, entonces para labios partidos no vas a tener ningún labios partidos con este lipstick, con este esfoliador de labios. Y el bálsamo es un bálsamo que puede ser sin color. Por ejemplo, se me figura a mí que va a ser así como los bombons, como este que es un bálsamo sin color que te deja los labios muy bonitos o puede ser con color. Bueno, y aparte de todo eso, están dando también envío gratis, envío gratis por estos días. Entonces va a ser una promoción por día empezando mañana a las 7 de la mañana de México tienen que hacer fila para comprar. Tienen que entrar desde ahorita en la noche, hagan su reunión como les enseñé yo. Entras ahí, pones tu nombre, pones tu reunión y guardas mi reunión y a partir de ahí te va a llegar un enlace a tu correo electrónico y en ese enlace tienes que comprar. En ese enlace vas a comprar, tú vas a estar comprando mínimo 7 días seguidos. ¿Ok? 7 días, son 9 días de promociones, tú tienes que comprar 7 días seguidos, uno de cada día para que, como mínimo, para que te puedas llevar esas brochas. Entonces es súper sencillo, chicas, si tienes dudas o algo, me avisas, pero es súper importante que tengas tu cuenta, la cuenta a tu nombre porque es 1 por representante. Por ejemplo, yo me puedo ganar nada más 1, una cliente se puede ganar nada más 1. ¿Ok? Entonces tienes que hacer tu reunión a tu nombre para que tú te lo ganes. Este es muy sencillo, nada más le vas a guardar la reunión y ya quedó. Entonces ahí las invito, chicas, para que le echen muchas ganas y se lo ganen, no se pierdan estas promociones. Déjenme les digo de una vez que estas promociones se acaban. Entonces, desde muy tempranito a las 6 de la mañana tienes que estar haciendo fila para compartir enlace para poder comprar en esa reunión. Vas a entrar ahí y vas a poder comprar. Voy a poner yo como quiera el enlace en mi página esta para que lo puedan ustedes nada más entrar ahí y comprar. Pero son todos los días hay que hacer fila. Normalmente se llena porque la gente quiere comprar todos porque están muy baratos. Son productos muy baratos y todos vienen en paquetes, vienen en sus cajas ya envueltos para regalo. Entonces está muy padre para regalos, para intercambios, para lo que tú quieras, para Navidad. Entonces vienen ya envueltos en su caja morada muy bonita por sentación. Entonces si te interesa o tienes dudas o algo me comentas aquí, ¿ok? Pues escríbeme univysilvia.gmail.com Hasta luego, que estén bien. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.